Tengo mil recuerdos en mi pecho Y todos me enseñaron a vivir Traigo las vivencias y también las ganas De seguir cantando junto a ti Tantas cosas se viven ahora Tiempos malos el mundo al revés Y a pesar de todo tengo la esperanza Que juntos podamos compartir Y respirar en libertad Y caminar con la confianza Que todo va a saber y construir En igualdad Tira las tierras del camino Para quien viene detrás Tengo un mundo de ilusiones Y una caja de colores para pintar tu jardín Traigo en mi alma las canciones Y a partir por dos de colores De mi hermoso país Traigo en la azúcar entre canciones Entre amigos con sonrisas Todos van a compartir Traigo en la azúcar entre canciones Traigo en la azúcar entre canciones Tengo mil recuerdos en mi pecho Todos me enseñaron a vivir Tengo las vivencias Tengo las vivencias Y también las ganas De seguir cantando junto a ti Tantas cosas se viven ahora Tiempo malos Tiempo malos El mundo al revés Y a pesar de todo Tengo la esperanza Que juntos podamos compartir Y respirar en libertad Y caminar con la confianza Que todo va a estar bien Y construir En mi cuenta Quitar las piedras del camino Para quien viene detrás Tengo un mundo de ilusiones Y una caja de colores Para pintar tu jardín Tengo un mundo de ilusiones Y mirando a las canciones Que aprendí por las rincones Y mirando a las canciones Y mirando a su país Tengo dos rincones Tengo dos rincones Entre canciones La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura.